¡Hola Revenques! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Criomando y los 40 Revenques. En el presente vídeo presentamos, como decía, aquí les traigo el personaje número 21, Ragnarok. Un personaje legendario, archiconocido, pues formó parte de la skin de tipo legendaria de nivel 100 en aquel pase de batalla de la temporada 5, capítulo 1. Bueno, pues nada, aquí tenemos a Ragnarok hoy, hoy tenemos que ir en su busca y captura porque se encuentra en la barca vikinga, aquella barca vikinga de la temporada 5 que salió en su momento y que gracias a la zona 0 la hemos recuperado para el mapa de la temporada actual. Así que nada, nos vamos en busca del destino con este heraldo del frío, el señor Ragnarok. Pasamos a la segunda parte del vídeo donde tendremos el gameplay y buscaremos al personaje, así que nos vemos de inmediato. ¡Hasta ahora, Revenques! ¡Chao! Pues nada, Revenques, ya estamos aquí de nuevo para ir en busca de Ragnarok. Nos hemos ataviado con la skin de Kratos, otro personaje que estaría relacionado con esa mitología nórdica. Recuerden, en el último God of War, Kratos hace un viaje hacia el norte, pasando de la mitología griega a la mitología nórdica, así que vamos a utilizarlo hoy para nuestro gameplay, nuestra búsqueda de Ragnarok, el frío heraldo del destino. La sangre de los asaltantes fluye por las venas heladas del hombre al que solo se conoce como Ragnarok. ¡Aguarda a todo aquel que busque la gloria de los botines del campo de batalla! ¿Ni se te ocurra desafiarlo a un pulso? Pues nada, nos vamos hasta el buque vikingo, barca vikinga, como decimos nosotros. Y a ver si lo encontramos... Ahí está Kratos, preparado, vamos niño. Está fuertito, eh. ¡Uh, agüita! El Kratos. Bien, ¿dónde está la barca vikinga? La barca vikinga, como vamos a ver ahora, la podemos encontrar al oeste del mapa, más o menos hacia la zona media, pero en la parte oeste, recuerden, para los que no se saben todavía los puntos cardinales, el oeste está a la izquierda y el este a la derecha, el norte arriba y el sur abajo, aunque son ubicaciones relativas, claro. Todo es relativo. Bien, pues nada, la barca vikinga está aquí al ladito de Seto Sagrados, por esta zona de aquí, debe estar la barca vikinga. ¿De acuerdo? Pasas el... La guagua de batalla pasa exactamente por encima. Vamos a ver... ¡Al amigo Kratos! ¡God of War! Estamos esperando precisamente la segunda parte que Sony la ha anunciado para el próximo año, en un breve teaser, dudo que salga el próximo año, y precisamente bajo esa segunda parte lleva el subtítulo de Ragnarok, precisamente. Bueno, vamos a ver si localizamos la barca. La barca vikinga. La ven, ya aparece ahí en lontananza. Encima de ese edificio está la barca vikinga. Por ahí debe estar Ragnarok también. Nosotros venimos también en nuestra propia barca vikinga. Vamos a ver si aparece Ragnarok por aquí. Amigo, debe estar en la... Aquí está, aquí encima. Acaba de salir el bocata. Miras. Está haciendo ejercicio el amigo. Hola, amigo. Vamos a buscar una... Un desafío. Registra una entrega de suministro. Registra cofres. Vamos a coger esta. Vale. Y nada. Vamos a... Aquí debajo tiene que haber un cofre. En aquella época lo había. Eso es. Vale. Ahí ya tenemos otro. Vale. Vamos a colocar esto un poquito. Así más o menos. Vamos a echarnos los... Sorbetes estos. Aquí no dejamos nada... De regalo. Vamos a ver si podemos aquí salir. Alguna... Ah, bueno. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos otro. Una cajita de munición. Vale. Vamos a coger un poquito de madera. Siempre viene bien. Aunque no seamos los mejores construyendo. Pero bueno. Se intenta. Se intenta. Vale. Tenemos... A nuestro adversario. Lo tenemos cerquita. Se oye unos disparos. Ahí en la zona seto sagrado. Así que vamos para allá. Vamos a coger un poquito de madera. Ahí está. Coder. Cabrón. Mierda. Nos mató a nosotros. La madre que lo hizo. Pues nada señores. Esta ha sido nuestra... Uy. Muchacho. Esa calavera. Y se convirtió en... ¿Qué es esto que es? Se convirtió en nuestro personaje. ¿Y eso cómo se hace? Pues nada. Lo dejamos aquí señores. Y los emplazo para el próximo vídeo. Recuerden. Este ha sido el vídeo de Ragnarok. Personaje número 21 de la colección. Ya estamos hacia la mitad más o menos. Son 41 y ya estamos en el ecuador de la colección. Así que nada. Nos despedimos. Hasta el próximo vídeo. Chau Rubenques.